Corona de Medianoche, capítulo 46. Es un anagrama, adió al llegar al sepulcro. Mort abrió un ojo. Más o menos, un par de letras inteligente, estratagema, ¿verdad? Esconde el mensaje donde todo el mundo pudiera verlo. Saelina abre la puerta lo justo para deslizarse al interior. La luna brillaba radiante. Se quedó sin aliento al comprobar dónde caían sus rayos exactamente. Temblándose detuvo a los pies del sarcófago y recorrió con los dedos las letras grabadas en la piedra. Dime lo que significa. El guardó un largo silencio. Saelina estaba a punto de darle un grito. Mort dijo, La prima te doy. Y Saelina no precisó más confirmación. La prima, la primera llave del world. La asesina rodeó el sarcófago con los ojos fijos en el rostro dormido de Elena. Mirando los exquisitos rasgos, susurró. Lloroso ocultó la prima en la tiara de su amada. Allá en su morada postrera entre la noche estrellada. Acercó unos dedos temblorosos a la joya azul que brillaba en el centro de la corona. ¿De verdad aquella era la primera llave del world? ¿Qué debía hacer con ella? ¿Destruirla? ¿Dónde podía esconderla de tal modo que nadie llegara a descubrirla? ¿Nunca? Las preguntas se arremolinaban en su mente todas tan trascendentes que de buena gana habría echado a correr de vuelta a sus aposentos. Sin embargo, hizo de tripas corazón y se quedó donde estaba. Ya pensaría en ello más tarde. No tengo miedo, se dijo. La luz de la luna arrancaba destello de la joya de la tiara. Con cuidado, Saelina le empujó por un costado y no se movió. Se acercó más y tratando de separarla introduciendo la uña en el intersticio entre la gema y el engarse de piedra. La joya se desplazó para revelar un pequeño comportamiento. No era mayor que una moneda del compartimiento, ni más hondo que un nudillo. Saelina miró el interior. Los rayos de la luna iluminaron un hueco en la piedra gris. Introdujo el dedo en el interior y rasgó la superficie con la uña. Allí no había nada. Ni siquiera una esquirla, un escalofrío le recorrió la espalda. Así que es verdad que la tiene. Susurró Saelina. Encontró la llave antes que yo. Y ha estado utilizando su poder para llevar a cabo sus propósitos. Apenas había cumplido los veinte cuando la encontró. Intervino Mort con suavidad. Entrometida juventud. Siempre metiendo las narices donde nadie los llama. Leyendo libros que nadie a su edad debería leer. Ni a ninguna edad de hecho. Aunque, añadió, la aldaba. Todo eso me recuerda muchísimo a alguien que conozco. Y no me lo habías dicho hasta ahora. En aquel entonces, no sabía lo que era. Pensé que sencillamente se había llevado algo. Solo cuando le hice el acertijo empecé a sospecharlo. Mort tenía suerte de ser de bronce. De lo contrario, le habría estampado la cara contra el compartimento. Y por casualidad no sospecharás tan bien lo que pueda haber hecho con ella. Devolvió la gema a su lugar mientras pugnaba por contener el terror que estaba apoderándose de ella. ¿Cómo quieres que lo sepa? Jamás me dirigió la palabra aunque reconozco que nunca me rebajé a hablar en su presencia. Volvió a entrar en otra ocasión. Después de ascender al trono, pero se limitó a echar un vistazo por ahí, se marchó. Seguro que buscaba las otras dos llaves. ¿Y cómo averiguó que la primera estaba aquí? Preguntó Seelina a la vez. Que se apartaba de la figura de Maramor. Igual que tú, aunque mucho más deprisa. Supongo que es más listo. ¿Crees que tiene las otras dos? Preguntó Seelina, volviendo la vista hacia el tesoro expuesto en la pared. En particular hacia el soporte de la espada. Damaris. La espada Damaris. ¿Por qué no se había llevado la espada si era una de las reliquias más importantes de su casa real? Si las tuviera, ¿no crees que ya habría acabado con todo? Entonces, ¿no crees que esté en posesión de las otras llaves? En las otras dos llaves. Preguntó Seelina, que había empezado a sudar a pesar del frío. Bueno, Branor me dijo que una vez que aquel que poseyera las tres llaves sería capaz de controlar la puerta de Weird. De ello deduzco que si el rey actual la hubiera encontrado, habría hecho lo posible por conquistar otros mundos o por esclavizar a las criaturas de otros reinos para apoderarse de lo que queda de éste. Que el Weird nos proteja si algo así llega a suceder. ¿El Weird? ¿El Weird? Se burló Mort. ¿Estás apelando a las fuerzas equivocadas y el rey controla el Weird? Más te valdría ir buscando protección en otra parte y no te parece una curiosa coincidencia que la magia dejase de funcionar en cuanto inició su conquista. Por eso la magia se había desvanecido. Utilizó la llave del Weird para impedir el uso de la magia de cualquier magia. Añadió Seelina, salvo la suya. Y por ende la de Dorian. La asesina maldija entre dientes. Luego preguntó. ¿Entonces crees que podría haber encontrado la segunda llave? No creo que nadie pueda borrar la magia de la faz de Erilea. Con una única llave, pero podría equivocarme. Nadie sabe realmente de qué son capaces esos objetos. Seelina apretó los ojos con la base de las palmas. Ah, oh dioses. A eso se refería Elena. ¿Y qué se supone que debo hacer ahora? ¿Buscar la tercera? ¿Arrebatarle las otras dos? Nehemiah. Seguro que tú lo sabías. Nehemiah. Debías tener un plan. ¿Qué te proponías? Aquel abismo interior que Seelina también conocía se agrandó aún más. Un dolor hueco que parecía no tener fin. Que se extendía hasta el infinito si los dioses se molestaran en escucharla. Les pediría que cambiasen su vida por la de Nehemiah. Sin dudarlo un instante porque el mundo no necesitaba de una asesina pusilánime. Necesitaba a alguien como la princesa. Por desgracia, no quedaban dioses con los que negociara. Nadie a quien ofrecerle su alma a cambio de un instante con Nehemiah. De una sola oportunidad de hablar con ella. De oír su voz. Aunque a lo mejor no necesitaba a los dioses para hablar con Nehemiah. Caín había invocado al Riderak. Y lo había hecho sin la ayuda de ninguna llave. No. Nehemiah había dicho que ciertos hechizos permitían abrir temporalmente un portal lo justo para ceder el paso a algo o a alguien. Si Caín había sido capaz de hacerlo. Y si Saelina había utilizado las marcas para paralizar a la criatura de las catacumbas y sellar la puerta. ¿Por qué no usarlas para abrir un portal a otro reino? Se le encogió el corazón. Si había otros mundos. Reinos que albergaban a los muertos tanto a los atormentados como a los que estaban en paz. ¿Qué le impedía invocar a Nehemiah? ¿Podría hacerlo? Fuera cual fuese el precio solo sería un momento. Lo justo para preguntarle a la princesa dónde guardaba la llave del rey. ¿Cómo encontrar la tercera y qué más había al respecto? Podía hacerlo. Además necesitaba hablar con ella. Saelina tenía cosas que decirle. Verdad es que confesara. Quería despedirse de ella y pronunciar aquel último adiós que no había tenido ocasión de expresar. Saelina volvió a retirar la espada Damaris de su soporte. Mort, ¿cuánto tiempo crees que puede permanecer abierto un portal? Sea lo que sea que estás pensando, sea lo que sea que te propones hacer, olvídalo. La asesina sin embargo ya estaba saliendo del sepulcro. Él no lo entendía, no podía entenderlo. Saelina había sufrido pérdidas y más pérdidas y siempre, en cada una de las ocasiones, la habían privado de la oportunidad de despedirse, pero no en esta ocasión. No se podía rectificar, aunque solo fuera durante unos minutos. Aquella vez sería distinta. Necesitaría los muertos vivientes, otro par de dagas, algunas velas y espacio más del que el sepulcro ofrecía. Caín, del que el sepulcro ofrecía. Caín había apreciado, había precisado una zona considerable para dibujar los símbolos. Había un gran pasaje en el nivel superior de los pasadizos, un largo pasillo y una serie de puertas que nunca había atrevido a abrir. El corredor era amplio, el techo alto. Bastaría para realizar un conjuro, sería suficiente para abrir un portal al más allá. Dorian sabía que estaba soñando. Se encontraba en una vieja cama de piedra mirando un fornido guerrero que lucía en corona. La joya le resultaba vagamente familiar, pero era la mirada del hombre a la que lo tenía hechizado. El guerrero poseía sus mismos ojos brillantes color zafiro. El parecido terminaba ahí. El cabello del hombre era oscuro, largo hasta los hombros. Tenía unas facciones angulosas casi crueles y le superaba como mínimo en un palmo de altura. Sus ademanes eran regios. Príncipe, le dijo el hombre, cuya corona lanzaba destello dorado. Su fiero semblante era el de alguien más acostumbrado al aire libre que a los pasillos de mármol. Debéis despertar. ¿Por qué? Preguntó Dorian en un tono nada. Príncipe. ¿Por qué? Preguntó Dorian en un tono nada. Príncipesco. Unos extraños símbolos de un verde luminiscente brillaban en las piedras grises. Me recordaron a los que Saelina había dibujado en la biblioteca. ¿Qué lugar era aquel? Porque alguien estaba a punto de traspasar una frontera que no debería ser cruzada. Todo el castillo está en peligro, así como la vida de tu amiga. No hablaba con brusquedad, pero Dorian tuvo la sensación de que podía estallar en cualquier momento. Sí lo provocaba. Y eso a juzgar por la ferocidad, la arrogancia y el desafío que reflejaba su expresión, no parecía difícil. Dorian preguntó. ¿A qué te refieres? ¿Quién eres? No pierdas tiempo con preguntas inútiles. No, el rey no se anda con tonterías. Debes acudir a sus aposentos. Detrás de un tapiz encontrarás una puerta. Toma el tercer pasaje a la derecha. Ve ahora mismo, príncipe, o la perderás para siempre. Por alguna razón inexplicable, Dorian, cuando Dorian despertó, no dudó ni un instante de que acababa de hablar con Gavin, el primer rey de Adarlan. No dudó ni un instante de que acababa de hablar con Gavin. Se vistió a toda prisa, agarró el cinto con la espada. Agarró el cinto con la espada y salió corriendo a su torre. Capítulo 47. El corte del brazo aún le escocía, pero Saelina no vaciló en volver a hundir el dedo en la herida. Y copiando símbolos del libro con impecable precisión, trazar las marcas del Whirl en la pared, la dispuso en forma de arco que... en forma de arco de puerta, y la sangre se entelló a la luz de las velas que había llevado consigo. Tenía que ejecutarlo todo a la perfección. No podía cometer el menor error. O no funcionaría. Apretando la herida, se aseguró de que la sangre no coagulara. No todo el mundo podía emplear las marcas. El libro decía que la sangre debía estar imbuida de magia. Estaba segura de que Caín poseía algún poder, y seguramente a causa de eso el rey había mandado llamar a Caltaine. También a Roland. Utilizaba las llaves del Whirl para impedir que la magia operase, pero debía haber ideado algún sistema para poder utilizar la energía innata de algunas personas. Sin duda, las marcas del Whirl lo ayudaban a acceder a aquel poder. Saelina dibujó otro símbolo. El arco casi estaba terminando. El poder de las marcas del Whirl era capaz de atorzar las cosas. Había permitido a Caín. Lo había pervertido por completo, pero también había permitido invocar a Tlitarak y hacerse casi indestructible. Gracias al Whirl que Caín estaba muerto. Le quedaba un último símbolo por dibujar aquel que traería de vuelta a la persona que tan desesperadamente quería reencontrar. Aunque solo fuera un momento, era una marca difícil, un complicado conjunto de lazos y ángulos. Saelina sacó la tiza y practicó en el suelo hasta que la dominó. Luego la trazó con sangre en la pared. El nombre de Nemi ha escrito con marcas de Whirl. Crote. Examinó el portal que acababa de dibujar y sosteniendo el libro con una mano, se puso en pie. Carraspió y procedió a leer el conjuro en voz alta. No conocía aquella lengua. Le escocía la garganta y se atragantaba constantemente como si su sistema vocal rechazara los sonidos y aunque las palabras le producían de entera. Saelina siguió leyendo casi sin aliento. Cuando llegó al final, le lloraban los ojos. No me extraña que este poder cayera en desgracia. Un fulgor verdoso encendió los sanguinolentos símbolos uno tras otro. Tras que el arco al completo se convirtió en una gran curva luminiscente. Las piedras que abarrancaban fueron oscureciéndose cada vez más hasta desaparecer por completo. Saelina tuvo sensación de que la negrura tendía tentáculos hacia ella. Había funcionado. Dioses benditos. Había funcionado. Eso era lo que la aguardaba cuando muriera. A un lugar como ese había ido a parar Nehemiah. Nehemiah susurró con la voz ronca del esfuerzo. Nada. Allí no había nada, solo vacío. Saelina comprobó el libro. Luego estudió la pared y los símbolos allí escritos. Le había trazado correctamente. Todo estaba bien. Nehemiah susurró la oscuridad infinita. No recibió respuesta. A lo mejor tenía que esperar. El libro no especificaba cuánto tiempo tardaba el conjuro en hacer efecto. Era posible que Nehemiah tuviera que recorrer aquel reino fuera el que fuese. Así que esperó. Cuanto más contemplaba el vacío infinito, más aumentaba su sensación de que le devolvía la mirada. Al igual que el sueño del barranco. No sois más que un cobarde. Por favor, susurró Saelina a la oscuridad. De repente oyó un ladrido a lo lejos y se giró a mirar las escaleras que ascendían al final del pasillo. Instante después, rápida como el rayo, ligera bajó saltando por los peldaños y corrió hacia ella. No. No corría hacia ella, comprendió Saelina al reparar el movimiento de la cola. En los jadeos en los ladridos que solo podían ser de alegría. No corría hacia ella porque Saelina se volvió a mirar el portal. Al mismo tiempo, ligera, se detuvo en seco. Y entonces, cuando una figura trémula surgió justo al otro lado del portal, el mundo se paralizó. Sin dejar de agitar la cola ligera, se tendió en el suelo y gimió con suavidad. El contorno del cuerpo era impreciso, como quebrado por el aire. El efecto de una especie de luz interior. El rostro, en cambio, se perfiló con absoluta nígidez y las facciones eran las de Nehemia. Saelina cayó de rodillas. Notó el calor de las lágrimas antes de reparar que estaba llorando. Lo siento. Fue cuanto atinó a decir. Lo siento, pero Nehemia no cruzó el portal. Ligera volvió a gemir. No voy a cruzar esta línea, le dijo la princesa al perro con suavidad. Y vos tampoco. Cambio de tono. Y Saelina supongo. Saelina supo que la estaba mirando a ella. Os creía más lista. La asesina alzó la mirada a la luz que irradiaba Nehemia. No se proyectaba al otro lado del portal. Como si de verdad existiera alguna clase del límite. Una frontera infranqueable. Lo siento. Vuelve a susurrarme. Saelina. Solo quería... No hay tiempo para que me digáis eso que tanto anheláis. Expresar. He venido para advertiros. No volváis a abrir este portal. La próxima vez que lo hagáis, no seré yo la que responda a vuestra llamada. Y no sobreviviréis al encuentro. Nadie tiene derecho a abrir la puerta que conduce a este reino. Por muy hondo que sea su pesar. Saelina no sabía. No pensaba. Ligera hizo una demanda de saltar. Adiós mi querida amiga. Le dijo Nehemia al animal. Acto seguido echó a andar hacia la oscuridad. Saelina se quedó donde estaba incapaz de moverse o de pensar. Las palabras que no había llegado a pronunciar le quemaban la garganta y amenazaban con ahogarla. El lentilla. Nehemia se volvió a mirarla. El vacío se arremolinaba a su alrededor y se la tragaba poco a poco. Aún no lo entendéis, pero supe cuál era mi destino y lo asumí. Lo acepté sin dudarlo porque era el único modo de alterar el rumbo de los acontecimientos. De que las cosas se pusieran en movimiento, pero al margen de lo que yo hiciera. El lentilla. Quiero que sepáis que en ese mundo de tinieblas que habité a lo largo de los últimos diez años, vos fuisteis una de las luces más brillantes. No dejéis que se extinga esa luz. Y antes de que Saelina pudiera responder, la princesa desapareció. Solo la oscuridad permaneció. Como si Nehemia nunca hubiera estado allí. Como si Saelina lo hubiera imaginado todo. Volved. Susurró. Por favor, volved. Pero la negrura no se inmutó. Nehemia se había ido. Saelina oyó unos pasos amortiguados. No procedían del portal. Sino que sonaban a su izquierda. Era Archer. Que se detuvo justo. Se detuvo junto a la asesina para mirar ante sí. De hito en hito. No es posible. Musito. Capítulo cuarenta y ocho. En un suspiro, Saelina se puso en pie. Ya empuñando su espada, Ligera gruñó al cortesano, pero se mantuvo alejado un paso por detrás de Saelina. ¿Qué hace esto aquí? ¿Qué hacía el cortesano en aquel lugar? ¿Por dónde había entrado? Llevo semanas siguiéndote. Le explicó Archer sin perder de vista al perro. Nehemia me habló de estos pasadizos y me mostró la entrada. He bajado casi cada noche desde que murió. Saelina echó un vistazo rápido al portal. Si Nehemia le había pedido que no volviera a abrirlo, seguro que tampoco quería que Archer lo viera. Se desplazó hacia la pared y manteniéndose bien apartada de la negrura, frotó las marcas con la mano para borrarlas. ¿Qué estás diciendo? Le increpó Archer. Saelina lo apuntó con la espada mientras seguía frotando con furia. No desaparecían cual fuese aquel conjuro. Era mucho más potente que el sortilegio al que había recurrido para sellar la puerta de la biblioteca. Restregarlas no serviría de nada. Si supiera si pudiera alcanzar el libro en el que había marcado el conjuro de clausura, pero Archer se interponía en su camino. Algo iba muy mal. Basta, chilló Archer, a la vez que vencía sus defensas con pasmosa facilidad y la agarraba por la muñeca ligera ladrón con ferocidad, pero Saelina le indicó con un silbido que se mantuviera al margen. Se giró hacia Archer dispuesta a dislocarle el brazo. En aquel momento la manga de la túnica, al resbalar, dejó a la vista el interior de la muñeca del cortesano, iluminada por el fulgor verde del portal. Archer llevaba un tatuaje negro, una especie de serpiente. Saelina lo conocía, lo había visto en... Alza los ojos al rostro de Archer. No confíes en... Había pensado que el dibujo de Nehemiah representaba el sello real, una versión algo deformada del Giverma, pero en realidad plasmaba aquel tatuaje, el tatuaje de Archer. No confíes en Archer, pretendía decir la princesa. Saelina se abartó y sacó una daga. Lo apuntó con ambas armas a la vez. ¿Cuánta información había ocultado Nehemiah a Archer y a sus contactos? Si la princesa no confiaba en ellos porque compartía con ellos todo lo que hacía Saelina. Dime cómo has conseguido hacer eso, susurró Archer, posando los ojos en la oscuridad del portal. Por favor, ¿has encontrado las llaves del Wyrd? ¿Es así como lo has hecho? ¿Qué sabe de las llaves del Wyrd? Le respetó ella. ¿Dónde están? ¿Dónde las has encontrado? Yo no tengo las llaves. Sin embargo, hallaste el acertijo. Adió Archer. Lo escondía en el despacho de Davies para que lo encontraras. Tardamos cinco años en dar con él. Y tú debes de haberlo resuelto. Sabía que tú lo resolverías. Y Nehemiah también lo supo. Saelina negaba con la cabeza. El cortesano desconocía la existencia de un segundo acertijo, un poema que escribía la ubicación de las llaves. El rey posee una llave como mínimo. Pero yo no sé dónde están las otras dos. La mirada de Archer se ensombreció. Lo sospechábamos, por eso acudí aquí en un principio para averiguar si de verdad las había robado. Y de ser así, cuántas obraban en su poder. Por eso Nehemiah no se podía marchar. Comprendió Saelina. Por eso había optado por quedarse en vez de volver a Elwi, para luchar por la única cosa más importante que el destino de su país, el destino del mundo. Y de otros mundos también. No es necesario que embargue mañana. Se lo contaremos a todo el mundo, Musito Archer. Revelaremos que las tiene y... no. Si hacemos pública la verdad, si el rey utilizará las llaves para infligir más sufrimiento del que podemos llegar a imaginar, además perderíamos la ventaja que nos proporciona su ignorancia a cara de encontrar las otras dos. Archer dio un paso hacia ella. Ligera volvió a gruñir, pero guardó las distancias. Entonces descubriremos dónde las esconde, dónde esconde la llave del rey. Y buscaremos las demás. Las emplearemos para destronarlo. Y crearemos un mundo a nuestra medida. Hablaba con frenesí. Cada palabra más radiante que la anterior. O sea, Elina movió la cabeza de lado a lado. Prefiero destruirlas a emplear su poder. Archer rió entre dientes. Eso mismo me dijo ella. Que debíamos destruirlas. Devolverlas a la puerta si descubríamos cómo hacerlo. Sin embargo, ¿para qué las queremos? Si no podemos usarlas contra él. Si no podemos hacerle sufrir. A Saelina se le revolvió algo en el estómago. Archer estaba guardando cosas. Sabía más de lo que daba a entender. Así que suspiró y negó con la cabeza antes de ponerse a caminar a un lado o al otro. Archer la observó en silencio. Hasta que Saelina se detuvo de golpe. Como si acabara de tomar una decisión, él debía padecer lo indecible. Y también las personas que nos han destruido. Que nos han convertido en lo que somos. A Robin, Clarice y la asesina. Se mordió el labio. Nehemia no podía entenderlo. Nunca lo intentó. Tú tenías razón. Tienes razón. Deberíamos usarlas. Archer la miró con recelo. Saelina se acercó a él y la dio la cabeza como si meditase la propuesta del cortesano. Como si considerase la idea de estar con él. Y Archer se lo tragó. Por eso ella dejó el movimiento. Lo abandonó una semana antes de morir. Sabíamos que era una cuestión de tiempo. Que nos delatase y el rey. Que utilizase lo que sabía para matar dos pájaros de un tiro. Pedir clemencia para Elwi. Y aniquilarnos. Dijo que prefería someterse a un tirano todopoderoso que a una docena. Saelina repuso con calma letal. Lo habría arruinado todo. También estuvo a punto de hundirme a mí. Me dijo que me mantuviera apartada de la llave del Weir. Trató de impedir que resolviera el acertijo. Porque quería la información para ella. Pretendía utilizarla en beneficio propio. Saelina sonrió aunque tenía la sensación de que el mundo se desplomaba a su alrededor. Y no habría sabido explicar por qué ni cómo empezó a sospecharlo. Pero si su intuición era cierta. Tenía que seguir. Tenía que conseguir que él lo admitiese. Se oyó a sí misma decir. Tú y yo nos hemos ganado cuanto tenemos. Nos lo arrebataron todo y utilizamos esa misma carencia contra nosotros. Otras personas no pueden llegar a concebir lo que nos hemos visto obligados a hacer. Creo que es por eso que me gustabas tanto cuando era una niña. Sabía incluso entonces que tú me comprendías. Tú sabías lo que implicaba ser criado por alguien como a Robin o Clarice. Y luego vendido al mejor postor. Tú me entendías entonces. Se las ingenió para arrancar un fulgor a sus ojos. Para tensar los labios como si tratara de refrenar el temblor. Parpadeando con furia murmuró. Creo que ahora yo te entiendo también. Tendió la mano como para tomar la de Archer. Pero la dejó caer otra vez optando. El mismo tiempo una expresión entre tierna y compungida. Dulce y amargada a la vez. ¿Por qué no confiaste en mí? Haría semanas que estaríamos trabajando juntos. Podríamos haber unido fuerzas para resolver el acertijo. Si yo hubiera sabido lo que Nehemiah se proponía. La sarta de mentiras que me estaba contando. Me traicionó. De todas las maneras posibles. Archer me mintió descaradamente. Me hizo creer que... Seelina hundió la espalda. Luego dio un paso hacia Archer. Al final Nehemiah resultó... No seas mejor que a Robin o Clarice. Archer debería sabérmelo dicho todo. Yo sabía que no había sido Mullison. No era lo bastante listo si hubieras confiado en mí. Yo me habría encargado. Un riesgo. Un salto al vacío. Por ti. Por nosotros. Yo me habría ocupado de ello. Archer esbozó una sonrisa insegura. Ella se quejaba tanto del consejero Mullison que... Supuse que todos los ojos lo mirarían a él. Y gracias a aquel torneo... Todo el mundo conocía su relación con Tumba. Y Tumba... ¿No se dio cuenta de que no eras Mullison? Preguntó Seelina con toda calma. ¿Qué pudo reunir? ¿Te sorprendería la facilidad que tienen las personas para ver solo lo que quieren ver? Una capa. Una máscara. Un atuendo elegante y... No lo dudo ni por un momento. Oh dioses. Dioses. Entonces... La noche del almacén. Prosiguió ella. Enarcando una ceja con ademán cómplice. ¿Por qué secuestraste a Shaol en realidad? Tenía que alejarte de Nehemiah y cuando me interpuse en el camino de aquella flecha supe que confiarías en mí. Aunque solo fuera aquella noche. Disculpas de mis métodos fueron algo... Bruscos. Gaje del oficio, me temo. Había confiado en él. Había perdido a Nehemiah y luego también a Shaol. Archer la había separado de todos sus amigos. Justo aquello que ella había sospechado de Roland respecto a Dorian. Y la amenaza que llegó a oído del rey antes de que Nehemiah muriera es la amenaza anónima que pendía sobre la vida de la princesa. Dijo Saelina fingiendo una sonrisa. Fue obra suya, ¿verdad? Para demostrarme quiénes son mis verdaderos amigos. Para señalarme en quién debo confiar. Fue una apuesta. Igual que estoy apostando ahora. No sabía si el capitán te diría algo. Parece ser que yo tenía razón. ¿Y por qué yo...? Me siento halagada, por supuesto, pero... Eres una persona inteligente. ¿Por qué no resolver el acertijo por tu cuenta? Archer inclinó la cabeza. Porque sé quién eres. Saelina a Robin me lo dijo. Una noche. Después de enviarte a Andovia, ella ahogó la punza del dolor genuino que aún le provocaba la traición para que no la distrajera. Y para que triunfe nuestra causa te necesitamos. Yo te necesito. Algunos miembros del movimiento empiezan a rebelarse y a cuestionar mi liderazgo. ¿Consideran mis métodos demasiado radicales? Eso explicaba la discusión con aquel joven. Archer dio un paso hacia ella. Pero tú... Dioses. Desde el instante en que te vi a la puerta de Willows, supe que formaríamos un magnífico equipo. Juntos conseguiremos cosas que... Lo sé. Lo interrumpió Saelina. Clavando la mirada en aquellos ojos verdes tan relucientes a la luz del portal. Archer. Lo sé. Cuando el hombre vio la daga, ya la tenía clavada. Sin embargo, era rápido demasiado. Y se apartó tan deprisa que el cuchillo le arañó el hombro en lugar de penetrarle el corazón. Archer se echó hacia atrás a velocidad de vértigo. E intentó arrebatarle la daga con un tanto de ímpetu que Saelina la soltó. Y tuvo que apoyar una mano en el arco del portal para no caer. Su mano ensangrentada tocó las piedras y una luz verdosa brotó bajo sus dedos. Una marca del Whirl se encendió y volvió a apagarse. Sin pararse a comprobar lo sucedido, Saelina se abalanzó sobre Archer con un rugido. Al tiempo que dejaba caer a Damaris para asir dos dagas más, él sacó su propia arma con idéntica rapidez y empezó a desplazarse lentamente. —Te voy a descuartizar. Chuchilló Saelina con rabia mientras lo rodeaba de repente. El suelo se estremeció y un sonido gutural brotó del vacío. Un gruñido. Ligera lanzó un gemido de advertencia. Corrió hacia Saelina y la empujó las piernas para llevarla hacia las escaleras. El vacío en el que ahora se arremolinaban jirones de niebla se abrió lo suficiente para revelar una tierra rocosa y cenicienta. Acto seguido, una figura surgió entre la extraña nube. —¿Neemía? —susurró Saelina. La princesa había vuelto. Había regresado para ayudarla, para explicárselo todo. Pero no fue Neemía la que surgió del portal. Shaol no podía dormir. Teniendo en su cama, miraba el docel. Tenía aquel testamento grabado a fuego en la mente. No podía dejar de pensar en él. Había abandonado los aposentos de Saelina sin decirle lo que pensaba el documento. Y quizás mereciese el odio de la chica, pero... Tenía que decirle que no tenía, que no quería su dinero. Debía hablar con ella, aunque solo fuera un momento. Recorrió con el dedo la costra del arañazo. Oyó unos pasos apresurados procedientes del pasillo. Shaol ya estaba levantando y a medio vestir cuando alguien se dispuso a golpear su puerta. El visitante solo pudo llamar una vez antes de que el capitán abriera, con una daga oculta a la espalda. Bajó el arma en cuanto vio a unos sudorosos. Dorian plantando ante él. Pero no la envainó. ¿Cómo hacerlo si Dorian la miraba con aquella expresión de puro terror, mientras aferraba con fuerza el cinto y la vaina de su espada? Shaol confiaba en sus instintos. Estaba convencido de que la humanidad no habría sobrevivido tanto tiempo de no haber desarrollado la capacidad de intuir cuando las cosas iban mal. No era magia. Solo olfato. Y su olfato le dijo quién corría peligro antes siquiera de que Dorian abriera la boca. —¿Dónde? —se limitó a preguntar. —En su dormitorio. —repuso Dorian. —Contádmelo todo. —Ordenó Shaol. —Mientras corría de vuelta a su alcoba. —No sé nada. Solo... —¿Qué tiene problemas? Shaol ya se estaba poniendo la camisa y la... librea. Se alzó. Se calzó las botas a toda prisa y tomó la espada. —¿Qué clase de problemas? —La clase de problemas que me inducirían a ir en tu búsqueda en vez de llamar a tus guardias. Aquello podía significar cualquier cosa, pero Shaol sabía que Dorian era muy listo, muy consciente de que no debía hablar de más de la cuenta en el castillo. Cualquiera podría estar escuchando. Notó que Dorian se preparaba para echar a correr y lo agarró por la espalda de la túnica. —¿Si corréis? —le dijo el capitán entre dientes. —Llamaréis la atención. —Ya he perdido mucho tiempo viniendo a buscarte —replicó Dorian—. Que pese a todo, adoptó el paso vivo pero tranquilo de Shaol. A esa velocidad tardarían cinco minutos en llegar a los aposentos de Selina. Eso si nadie los interceptaba por el camino. —¿Alguien ha resultado herido? —preguntó el capitán, que hacía esfuerzos por respirar con normalidad, por conservar la concentración. —No lo sé —repuso Dorian—. —Tendréis que decirme algo más —les petó Shaol. Su nerviosismo aumentaba a cada paso. —He tenido un sueño —dijo Dorian en voz tan queda que nadie salvo. El capitán pudo oírlo. —Me han advertido que corre peligro, que se ha puesto a sí misma en una situación terrible. Shaol le subió a punto de parar en seco, pero Dorian parecía convencerlo de lo que decía. —¿Crees que me apetecía venir a buscarte? —les petó Dorian sin mirarlo. Shaol no contestó. En cambio, aceleró el paso cuando le fue posible sin llamar la atención de los criados y guardias que seguían de servicio. El corazón le latía desbocado. Cuando llegaron a la puerta de Selina, el capitán no se molestó en llamar y casi arrancó la puerta de los godsnes. Cuando irrumpió en el interior seguido de Dorian, llegó a la puerta del dormitorio en abrir y cerrar de ojos. Tampoco llamó. Pero al disponerse a entrar descubrió que la manilla no se movía. Estaba cerrada por dentro. La empujó. —¿Saelina? Más que un grito, fue un gruñido surgido de sus entrañas. No recibió respuesta. Pugnó por contener el pánico que lo embargaba mientras sacaba una daga y permanecía a la escucha. Por si oía algo raro. —Saelina. Shaol abordó un segundo antes de embestir la puerta con el hombro. Una vez. Dos. El cerrojo cedió la puerta. Se abrió de repente a un dormitorio vacío. —¡Dioses benditos! —susurró Dorian. Alguien había plegado el tapiz de la pared para dejar al descubierto una abertura. Una entrada secreta en la piedra que desembocaba en un largo pasadizo. Aquel era el paso que había utilizado Selina para matar a Tumba. Dorian desenvainó la espada. —En el sueño me dijeron que encontraría esta puerta. El príncipe se dispuso a entrar, pero Shaol se lo impidió con el brazo. Ya pensaría en Dorian. Y su clarividencia más tarde, mucho más tarde, no vais a bajar ahí. Dorian lo fulminó con la mirada. Un cuerno que no. Como en respuesta a un gruñido natural surgió el interior del pasadizo y luego gritó. Un chillido humano, seguido de un agudo ladrido sin pararse a pensar, Shaol echó a correr por el túnel. Estaba oscuro como boca del lobo. Y el capitán estuvo a punto de caerse por las escaleras, pero Dorian, que le pisaba los talones, agarró una vela. —¡Quedaos arriba! —ordenó Shaol sin detenerse. —De haber tenido tiempo, habría encerrado a Dorian en el armario antes de permitir que el príncipe heredero corría ese peligro. Pero, ¿qué diablos había sido ese gruñido? Y conocí al ladrido. Era el de Ligera. Y si Ligera estaba allá abajo, Dorian seguía corriendo atrás de Shaol. —¡Me han pedido que acudiera! —replicó. Shaol bajaba las escaleras de dos en dos, de tres en tres, casi sin oír la respuesta del príncipe. ¿Quién había chillado? —¡Celina! El grito parecía masculino, pero ¿quién demonios estaba allí abajo con ella? Un fulgor azulado brillaba al fondo de las escaleras. ¿De dónde salía? Un rugido sacudió las antiguas piedras, no parecía humano. Y no procedía de Ligera. —¿Pero qué? Nunca llegaron a encontrar a la criatura, que asesinó a varios campeones. Las muertes cesaron sin más. Sin embargo, aquellos cuerpos mutilados, no. Seguro que Selina estaba viva. —Por favor —suplicó a cualquier dios que estuviera escuchando. Shaol saltó al rellano y encontró tres puertas. La luz azul había aparecido a la mano derecha. Corrieron hacia allí. ¿Cómo era posible que semejante red de cámaras y pasajeros hubiera caído en el olvido? ¿Y cuánto tiempo hacía que Selina conoce a su existencia? Bajó la escalera de Caracol, como alma que lleva al diablo, y atisbó un segundo resplandor ahora en un tono verdoso que brillaba constante. Tomó un recodo a la derecha y vio... Pero Shaol no supo qué mirar primero, si el largo pasillo de una de cuyas paredes brillaba un arco de símbolos verdes, lo que atisbaba al otro lado de la arcada. Un mundo yermo de roca y niebla. A Archer, que acurrucado contra la pared del fondo, leía extrañas palabras del libro que tenía en las manos. A Selina le tendía en el suelo. O al monstruo, un ser alto y nervudo. Cualquier cosa menos humano. No podía hacerlo con esos dedos antinaturales, rematados en garras, la piel blanca parecida a papel arrugado, la mandíbula dislocada, que dejaba al aviso unos dientes como de pez, aquellos ojos lechosos con un matiz azulado. Allí estaba ligera, poco más que un cachorro. Con el pescuezo erizado y los colmillos al descubierto impidiendo que el demonio se acercase a Selina, aunque cojeaba y sangraba copiosamente por una herida de la pata trasera. Shaol se tomó dos segundos para examinar al monstruo y asimilar cada detalle y observar el entorno. Marchaos, le groñó a Dorian antes de abalanzarse contra el engendro.